El procurador Íñigo Salvador se opone a que la Corte concede el beneficio de la suspensión condicional de la pena a la ex vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, sentenciada a un año de prisión por concusión. Su defensa rechaza que el funcionario adelante criterios antes de la audiencia. Jacqueline Rodas nos informa. Este miércoles la Corte Nacional de Justicia en audiencia decidirá si concede o no la suspensión condicional de la pena a la ex vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña. Este beneficio contempla que en lugar de cumplir la condena de un año en la cárcel, lo haga en libertad bajo ciertas condiciones que fijan los jueces. Pero la Procuraduría no está de acuerdo con que se le otorgue este beneficio. A través de un comunicado indican que la institución se opone rotundamente. La conducta de la sentenciada es muy grave puesto que faltó y defraudó la confianza depositada en ella por el pueblo ecuatoriano, abusando además de la alta función que ostentaba al ejercer un cargo de elección popular. La defensa de Vicuña rechaza el comunicado. Lamentable utilizar los pronunciamientos públicos antes de audiencia. Ni siquiera los jueces conocen los fundamentos para la suspensión, para fundamentar la suspensión como lo exige la ley. Para el Procurador Íñigo Salvador, conceder el beneficio tendría un efecto. El suspender la ejecución de la pena podría considerarse como una forma de legitimar y banalizar la corrupción, enviándose un mensaje errado a la ciudadanía, causando así un efecto adverso en la moral pública. La ley establece que ella podría, en este caso, acogerse a este beneficio. No por ser María Alejandra Vicuña, ni la ex vicepresidenta, ni la ex asambleísta. Por ser una ciudadana cuyos requisitos se encuadran en la ley. Si el tribunal le suspende la pena Vicuña, en su lugar deberá imponerle una o varias de las 10 condiciones que establece la ley, como el pago de una reparación económica, prohibición de salida del país, trabajo comunitario o no reincidir ni ser procesada por otro delito.